Hoy voy a compartir con un grupo de pastores y maestros de la palabra cómo uso yo una Biblia de estudio. La Biblia de estudio de John MacArthur es un ejemplo de una buena Biblia de estudio, pero hay muchas Biblias de estudio. ¿Como cuáles otras Biblias de estudio yo uso y recomiendo? Por ejemplo, yo uso y recomiendo la Biblia de estudio de la Reforma, cuyo editor general es R.C. Sproul. También uso la Biblia de estudio de las Américas, una buena Biblia de estudio para mí. La Biblia de estudio Mundo Hispano es una buena Biblia para mí. La Biblia de estudio Gracia y Verdad del Dr. Al Moller, editor general, es una buena Biblia de estudio para mí. La Biblia de nueva versión internacional de estudio es una buena Biblia de estudio y seguramente hay otras. Las Biblias de estudio se pueden clasificar en diferentes acercamientos, pero el tipo de Biblias que yo acabo de describir se caracterizan por ciertas peculiaridades. Por ejemplo, son Biblias que tienen una buena introducción al principio de cada libro de la Biblia, donde se nos dice el autor, la fecha, los destinatarios, los temas principales y traen un bosquejo del libro. Es decir, la estructura en cómo cada autor de cada libro de la Biblia organizó su información para llevarnos desde el principio hasta el fin, de la mano para llegar a un objetivo. Entonces, todo eso está en la introducción a cada libro de la Biblia del Antiguo o del Nuevo Testamento en las buenas Biblias de estudio como las que yo mencioné. También, una buena Biblia de estudio para mí es una Biblia de estudio que tiene notas textuales. Eso significa que debajo del texto de la Biblia hay notas explicativas de asuntos que pueden ser difíciles de entender para los lectores. A veces son notas explicativas de palabras, notas arqueológicas, asuntos de geografía bíblica o de historia, notas de asuntos históricos de los personajes o sitios o lugares que se mencionan en el texto, o a veces son notas que explican conceptos de teología difíciles de entender para el lector principiante. Estas son las notas textuales que normalmente aparecen debajo de la línea acá. Aquí está el texto de la Biblia y luego aquí las notas tienen el versículo que están comentando. También una buena Biblia de estudio para mí es una Biblia que tiene referencias cruzadas. A veces la tienen al centro, otras veces las tienen al costado y otras veces las tienen abajo. Estas referencias me sirven para ver otros lugares de la Biblia que hablan del mismo tema o que agregan información clarificadora del pasaje de mi estudio. Una buena Biblia de estudio tiene concordancia, es decir, tiene una lista de palabras claves en orden canónico. Esto significa partiendo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, buscas una palabra clave y te da todos los versículos de la Biblia que mencionan esa palabra clave de Génesis Apocalipsis. Las Biblias de estudio no tienen una concordancia exhaustiva, tienen una concordancia breve, pero de todos modos es útil para el que no tiene acceso a internet o a un dispositivo electrónico. Las Biblias de estudio es muchísimo mejor que una Biblia promedio. Además, una buena Biblia de estudio como las que yo he mencionado tiene buenos mapas y algunos incluso tienen diagramas que explican o resumen grandes temas importantes. Buenas Biblias de estudio como esta también traen algunos complementos de información. Por decirles un ejemplo, la Biblia de estudio John MacArthur tiene al final lo que se llama un panorama o estudio panorámico de teología con un resumen de las diez doctrinas de los grandes temas bíblicos de forma resumida. Y eso es de mucha ayuda porque estos temas no aparecen en la Biblia en un solo lugar, sino que están dispersos a lo largo de todo el texto bíblico. Si quieres hablar acerca de la doctrina de Dios Padre, pues hay que leer toda la Biblia donde hable de Dios Padre. Pero en este ya te da un resumen de lo más importante de esa doctrina, de la doctrina de Cristo, de la doctrina del Espíritu Santo. Entonces, este también es un gran recurso que tiene esta Biblia de estudio en particular que tengo en mis manos hoy. Además, esta Biblia de estudio tiene una introducción a toda la Biblia al principio y luego también tiene un artículo de cómo nos llegó la Biblia al español. Desde los tiempos de Jesús, cómo la Biblia ha sufrido y ha sobrevivido para llegar hasta nuestras manos el día de hoy. Entonces, son ayudas que normalmente tú tendrías que conseguir en libros por separado cada cosa. Todo te lo ponen junto en un solo volumen. Por eso hace de las Biblias de estudio algo muy práctico. En lugar de comprar un comentario de la Biblia para cada libro de la Biblia, podría ser un libro separado que te dice el autor, fecha y destinatario, de romanos, por decir. Y luego te explica, aquí te lo incluye abajo de la Biblia y al principio, entonces ya no tienes que estar compre y compre libros. ¿Qué puede ser una buena opción? Para los que tienen escasos recursos, ahorrar con la ayuda de Dios para comprarse dos o tres buenas Biblias de estudio, si son pastores o maestros de la palabra. Y así, con esas dos o tres Biblias de estudio, equivale a si tuvieran un comentario reducido de la Biblia, de cada libro de la Biblia. Dos o tres Biblias de estudio ya tienen tres comentarios de cada libro de la Biblia y pueden comparar opiniones y tener un grado de error reducido y un grado de certeza más elevado. ¿Verdad? Ahora, tú puedes tener una buena Biblia de estudio y todavía no sacar el mejor provecho. Hay Biblias de estudio diferentes a estas. Esta es una Biblia de estudio que sigue más o menos los elementos que yo ya describí, pero hay otras Biblias de estudio que no tienen estas cosas, pero se llaman Biblias de estudio, como la Biblia de estudio arcoiris, la Biblia de estudio de la mujer virtuosa, la Biblia de estudio de liderazgo, la Biblia de estudio apologético, la Biblia de estudio escatológico, la Biblia de estudio arqueológico. Esas Biblias se especializan solo en el tema que están describiendo. Es decir, Biblia de estudio de la mujer virtuosa, pues todos los comentarios son para las mujeres que quieren ser virtuosas. Biblia de estudio escatológica, pues todo es solo de los temas de los eventos futuros. Biblia de estudio arqueológico, puras notas arqueológicas. Pero estas Biblias traen un poco de todo. Por eso estas Biblias son más versátiles para un pastor, maestro o estudiante de la Biblia en términos del texto mismo. Las otras tienen su valor, pero su valor es un poco más especializado a la preferencia del lector. Si a ti te interesa, por citar un ejemplo, el tema de liderazgo, pues cómprate la Biblia de estudio de liderazgo de John Maxwell, pero todo es puro liderazgo bajo la perspectiva de él. John Maxwell no se conoce como un erudito de los idiomas bíblicos y del texto. Si a ti lo que te interesa es eso, entonces esa Biblia te va a servir para hablar de liderazgo, pero no te va a servir para entender muchos pasajes en su contexto. ¿Me entienden? Entonces, por eso yo prefiero ese tipo de Biblias. También debemos reconocer que hay doctrinas secundarias en las que los cristianos a veces tenemos diferentes opiniones. Entonces, dependiendo la postura que los maestros que tienen la Biblia de estudio tienen, es la forma en que van a explicar ciertos pasajes que son pasajes debatidos. Por ejemplo, hay corrientes cristianas en donde se cree que Cristo va a venir después de la tribulación, hay corrientes que creen que Cristo va a venir antes de la tribulación y otras corrientes. Entonces, si los maestros que comentan la Biblia tienen una de esas posturas, van a explicar esos pasajes conforme a esa postura. Otro ejemplo, hay corrientes cristianas que creen en la vigencia actual de todos los dones, digamos que son iglesias de corte pentecostal o carismático, y hay iglesias que creen que algunos dones ya no están vigentes. Entonces, si tú compras, por ejemplo, la Biblia de estudio Plenitud, editada por el doctor Jack Hayford, que acaba de morir hace unos años, entonces, todos los comentarios tienen, digamos, una perspectiva pentecostal y carismática en los temas que tienen que ver con dones o Espíritu Santo, y si lees una Biblia de estudio de un MacArthur, que no cree que algunos de los dones están vigentes, entonces, ustedes van a explicar por qué hay diferentes versiones. Pero, para un hombre o una mujer que lo que buscan es la verdad y no defender una postura, pues, se pueden beneficiar de tener diferentes Biblias para comparar opiniones y ver realmente a la luz del texto lo que parece ser más coherente con el todo y con la verdad, en lugar de comprometerse ciegamente con John MacArthur o con Jack Hayford, simplemente desarrollar uno responsabilidad y criterio hasta donde le dé su capacidad para pasarse más siempre en la Biblia que en las opiniones de los comentaristas. ¿Ok? Bueno. Entonces, para ahora, dar un ejemplo, ¿cómo yo uso una Biblia de estudio como esta a la hora de hacer un trabajo para mi provecho personal o para preparar una enseñanza? ¿Ok? Lo primero que yo hago, obviamente, después de orar, yo regularmente oro y pido al Señor que me ilumine con su espíritu para entender su verdad, porque la Escritura dice claramente en pasajes como el Salmo 119, 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Yo no creo que yo soy tan listo como para descubrir los misterios de Dios, solo con mis herramientas académicas, quiero depender de la iluminación del Espíritu Santo, me pongo en sus manos, hago una oración y entonces sí, me dispongo a estudiar. La forma en que yo estudio la Biblia es libro por libro, es decir, yo no leo la Biblia normalmente de leo un pasaje aquí hoy y luego mañana me voy a otro y luego mañana me voy a otro, puedo hacer eso y eventualmente lo hago, pero normalmente no hago eso. Yo lo que hago es, yo escojo uno de los 66 libros de la Biblia y entonces empiezo a estudiarlo desde el capítulo 1. Pero antes de empezar a estudiar ese libro de la Biblia, lo primero que hago después de orar es leer la introducción de mi Biblia de estudio para ese libro. Aunque yo ya, yo tengo muchas, todas las Biblias de estudio que les mencioné, yo las tengo físicamente, en papel. Además que tengo otras Biblias de estudio en forma digital, es decir, en computadora o en dispositivo electrónico. Pero yo leo las introducciones de casi todas y aunque yo haya leído la introducción en mi Biblia de estudio, George MacArthur, por ejemplo, cuando regreso al mismo libro que ya había leído, vuelvo a leer la introducción o al menos el resumen, porque eso me refresca y me ayuda a reafirmar en mi memoria conceptos importantes para evitar el error número uno del estudiante de la Biblia. Y el error número uno es sacar versículos de la Biblia fuera de contexto. Yo leo un pasaje y dice, ah, mira, dice esto, pero no me fijé con cuidado de qué estaba hablando antes, qué dice después, cuál es el tema del libro y cuál era la sección donde entra este pasaje y entonces yo vengo y digo que habla de una cosa de la que no está hablando, porque la aislé de todo lo demás. Para evitar ese error, entonces siempre comienzo leyendo la introducción de ese libro. Una de las ventajas de estudiar un libro de la Biblia capítulo por capítulo es que leo la introducción una sola vez y me sirve para todos los capítulos de ese libro, ¿me entiende? Pero si hoy leo Eclesiastes, mañana leo Isaías, pasado mañana leo Mateo, pues cada día tendría que estar leyendo la introducción a cada libro, nunca acabo, no me ajusta el tiempo. Pero si leo un libro de principio a fin, leo una introducción que me sirve para todos los capítulos. ¿Entienden? Cuando termino de estudiar ese libro que hago, me voy a la tabla de contenidos o índice, como lo llames tú, y le pongo un cheque, una palomita, una marca de que ya leí ese y empiezo con otro y con otro y con otro y con otro hasta que termino. Ahora, no solo leo la introducción del libro, yo me voy, digamos que yo fuera a estudiar proverbios, entonces, abro proverbios en el capítulo, antes del capítulo 1 y está la introducción al libro de proverbios. Con un marcador, lápiz o pluma en mano, después de orar empiezo a leer la introducción. Eso no es la Biblia, ¿saben eso, verdad? Estas son explicaciones de la Biblia que después me van a servir, pero es una inversión de tiempo que me va a ahorrar a la larga mucho tiempo. Entonces leo y empiezo, dice título, entonces subrayo o marco cuál es el título y para la próxima vez que venga ya no leo todo el párrafo, sino nomás lo que subrayé, con eso se me acuerda lo demás, ¿me entienden? Y así de cada cosa y ya leo mi introducción. Una vez que termino, entonces, lo que siempre trato de recordar es el bosquejo del libro. ¿Qué es el bosquejo del libro? Cuando tú construyes una casa, no la construyes a ciegas, primero piensas que necesito una estructura, hay que ponerle cimientos, hay que ponerle castillos en las esquinas, encima de las ventanas hay que ponerle refuerzos, hay que poner vigas, o sea, hay una estructura. Cuando la casa está terminada, no ves la estructura, pero ahí está, ¿o no? Pues los libros de la Biblia tienen estructura, aunque no la veas, los expertos de la Biblia ya hicieron el trabajo para ti, ya excavaron y encontraron cuál es la estructura de ese libro y eso es lo que llamamos el bosquejo del libro. Entonces, si por ejemplo, yo estuviera aquí en el Evangelio de Mateo, después de leer la introducción al libro, ustedes van a ver que me presenta un gran bosquejo y ese me presenta la estructura, dicho en otras palabras, un día Mateo bajo la guía del Espíritu Santo es llevado a escribir el Evangelio de Mateo que lleva su nombre y entonces él dice, ¿qué quiero decir? Pues yo quiero decir que Jesús de Nazaret es el Rey de los Judíos. Muy bien, voy a escoger un número de historias y de sermones de entre todos los que vi con Jesús cuando anduve con él, voy a escribir, voy a escoger algunos sermones y algunas historias para que me ayuden a llegar a ese objetivo, demostrar que Jesús de Nazaret es el Mesías que esperábamos nosotros los judíos, así que para lograr ese objetivo voy a escoger algunos de sus sermones, algunas de sus historias y algunos de los versículos del Antiguo Testamento que prometían del Mesías que se cumplieron en Jesús, de esa manera voy a demostrarle a los lectores que Jesús de Nazaret es el Mesías que esperábamos. Muy bien, de todas las historias que viví con Jesús, ¿cuáles escojo? Y entonces él piensa y él escoge las que están en su libro y ¿cuáles sermones de todos los que oí? Los que están en su libro y ¿cómo los voy a acomodar? Entonces, y así como este libro los acomodó, el Evangelio de Mateo normalmente tiene una introducción a una narración y luego un sermón y luego una conclusión y se repite y se repite cinco veces. ¿Cómo lo sabes Luis? Porque ya lo estudié. Esa es la estructura de Mateo. Moisés fue el gran profeta del Antiguo Testamento y escribió el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Mateo ahora escribe cinco historias con cinco sermones un nuevo Pentateuco, alguien mejor que Moisés. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesús, el Mesías. Moisés era el siervo, Jesús es el hijo. Ahora, todo eso ¿de dónde sale? De estudiar la estructura de Mateo. ¿Te fijas cómo te agrega eso luz? Ahora, digamos que yo voy a hablar de Mateo 13, las parábolas del reino. Así le pusieron ellos de título a Mateo 13, las parábolas del reino. ¿Cómo encaja Mateo 13 con el tema general del libro? Jesús de Nazaret es el rey prometido de Israel, el Mesías, el rey que esperábamos. Parábolas del reino, rey, ah, o sea que está entretejido el tema de Mateo 13 con el tema de todo Mateo. Algunas veces los cristianos estudian la Biblia como si los autores del texto fueran como esquizofrénicos bíblicos. ¿Cómo esquizofrénicos? Sí, están hablando de un tema y luego ya les entraba alguna locura y luego están hablando de otro tema y luego, no, eso no es la Biblia. La Biblia no es un conjunto de fruta de todos los sabores y la revuelven en una ensalada. No, cada libro tiene un tema y cada subtema, cada pasaje y cada capítulo agrega a ese tema. No debemos deslocar mi pasaje del tema del libro ni de la sección en la que está ese pasaje dentro de la sección del libro. como yo no soy un erudito, alguien que sí le ha dedicado su vida al estudio de Mateo me ayuda a ver cuál es la estructura, ¿me entienden? Aquí, por ejemplo, la Biblia de estudio de MacArthur dice prólogo el advenimiento del rey capítulos 1 al 4 y luego 2 romano la autoridad del rey capítulos 5 al 9 luego número 3 los objetivos del rey capítulos 10 al 12 luego 4 los adversarios del rey capítulos 13 al 17 la administración del rey capítulos 18 al 23 y la expiación del rey capítulos 24 al 28 esas son las secciones grandes y luego yo veo mi pasaje donde encaja dentro de estas digo ok este libro me habla de que Jesús es el rey prometido el Mesías de Israel y este me habla de las parábolas del reino ok y ese es capítulo 13 entonces en el bosquejo me dice que en el capítulo 13 al 17 los adversarios del rey ok el tema Jesús es el rey de los judíos capítulo 13 al 17 los adversarios del rey dentro de esa sección las parábolas del reino ok ya entonces me protegí de graves riesgos de sacar de contexto mi pasaje si yo estoy leyendo las parábolas del reino y yo digo aquí se nos está enseñando del diezmo órale saque la billetera saque la billetera ándale dices de donde sacaste eso si el tema es el rey el reino los adversarios del reino y las parábolas del reino y sales del diezmo pues eso es lo que hace mucha gente se encuentra un tema en su cabeza y agarra cualquier pasaje de la biblia y le impone su tema al texto eso es un pecado del que vas a dar cuentas debes tener cuidado de no torcerle la mano a la biblia para que diga lo que tú quieras suéltala déjala que diga lo que tiene que decir tú seas fiel en entregar la palabra de Dios si eres maestro Dios hará su trabajo él será fiel en sostener su obra tú no tienes que sostenerle su obra él sostiene su obra tú debes ser un mensajero fiel el rey manda un mensajero del mensaje y el problema es si a alguien no le gusta que se enoje con el rey no con el mensajero ¿verdad? pero el trabajo del mensajero es ser fiel al mensaje del rey no me llegué allá con otro mensaje ¿verdad? oiga vaya y dígales que muevan el carro por favor dice el patrón que le den para la Coca-Cola ¿qué pasó? ¿cómo llegó el mensaje ese? si yo no te dije eso a ver tráiganmelo para acá ¿qué les dijiste? ¿me entiendes? entonces para mí como maestro es muy importante tratar de descubrir lo que el texto dice en su contexto sin meterle de mi cucharadita entonces yo uso mi biblia de estudio me voy a ir más rápido leo la introducción subrayo los puntos importantes leo el bosquejo ok ahora sí ¿dónde me quedé la última vez? me voy a mi pasaje me voy a mi pasaje normalmente ya tiene un título ahí y leo el pasaje de la biblia primero leo la biblia a mí no me interesa el comentario bíblico primero me interesa la biblia si ya no tengo mucho tiempo pues ahí le dejo pero si me queda tiempo leo el comentario digamos que leo Mateo 13 en las parábolas del reino me voy a concentrar en la primera porque tiempo no tengo tanto y nada más leo la parábola del sembrador ok leo la parábola del sembrador y como yo no sé ni griego ni hebreo ni inglés a duras penas español y ahí despacito bueno no importa cada quien hace lo mejor que puede con lo que tiene ¿verdad? entonces yo pues abro mi biblia después ya de orar leer mi introducción ya sé en qué lugar del bosquejo está ya estoy aquí en Mateo 13 bueno veo que del 1 al 10 del 1 al 9 hay una sección tiene un título con esa me quedo a eso se le llama pericopa en términos de estudio bíblico pero pues a mí no se me va a olvidar esa palabra hasta suena como a perico pues no pues es un pedacito dice pero tiene un título esta es una idea completa esto suficiente ya me dicen cuál es el tema parábola del sembrador ah ahí está ya me hicieron un poco de ayuda parábola del sembrador ahora ya leo lo que dice la biblia dos tres veces si es necesario trato de entenderlo y después oye no entendí esta palabra no entendí aquella entonces si voy abajo a las notas al pie a ver si explica algo de lo que yo no entendí explica si quiero tomo notas ¿verdad? o al menos entiendo ok si hubo algo que no entendí veo si tiene referencias cruzadas alguna letrita que me diga aquí por ejemplo en 13-2 vaya y vea Lucas 5 del 1 al 3 ah ok si tengo tiempo voy y lo veo y digo ah estaban en el mar el día de las parábolas estaban a la orilla del mar eso no me lo dice Mateo pero Lucas si me dice que Jesús estaba a la orilla del mar les estaba hablando todo el día en parábolas y cuando acabo de hablarles en parábolas volteó con Pedro y le dice boga mar adentro y echa la red ah fue ese día órale ves referencias cruzadas le da color a tu estudio y le agrega contexto histórico geográfico el mar está al nivel del mar no está en un cerro ¿verdad? cuando tú estás en una lancha pues la gente está allá en la arena entonces ya lo ves a colores ah Jesús se sube a una lancha tal vez en la orilla le está hablando toda la gente parada a la orilla del mar tal vez lo empiezan a apretar se sube a la lancha ya no lo pueden apretar no se van a meter al agua y ya cuando acaba voltea y le dice Pedro ándale echa la red allá mientras él está apadicándole aquí a una multitud por allá andan unos lancheros limpiando las redes ¿se acuerdan? pregunto ¿estoy inventando? pues ¿de cuál fumaste o qué? ¿de dónde sacas todo eso? pues del pasaje paralelo para eso son las bíblias de estudio para oh luego la gente dice no pues ese maestro tiene una unción mira cuando enseña mira todo lo que dice todo el rema toda la revelación que Dios le dio ¿cuál revelación? se puso a estudiar no lo mistifique póngase a estudiar agarre su buena biblia de estudio su cuadernito lea con calma la introducción el bosquejo pasajes paralelos las notas se va construyendo la cosa ¿te imaginas que alguien ganara la medalla de oro en las olimpiadas? el maratón o lo que sea y se acerca un reportero y le diga cuéntanos el secreto ¿cómo le hiciste para ganar la medalla? y él dijera no pues es la unción ¿la unción? no, no en serio no en serio soy cristiano es la unción entonces se acerca tu entrenador dice ¿cuál unción? se levanta cada día a las 4 de la mañana corre como 4 horas cuida su dieta no toma vino y pues si él le quiere dar la gloria a Dios pero no no es la unción es la disciplina también si invocamos la guía la bendición de Dios pero hacemos nuestro trabajo estudiamos usamos las herramientas los recursos luego le echamos la culpa a la unción si le damos el crédito a Dios pero eso no quita que hagas tu trabajo ¿verdad? entonces ya hice mi estudio aquí me quedé mañana le sigo donde me quedé y repito lo mismo y repito ¿te imaginas lo que podría pasar el día que acabes de estudiar la Biblia como lo acabo de decir? ¿crees que sabrías algo más que si nomás lees la Biblia? ay hermanos sabrías mucho más un día te dirían ¿cómo estudia usted la Biblia? ¿cómo usa usted la Biblia de estudio? entonces serías tú el que se pare aquí y diga o Mateo habla de 5 sermones es el nuevo pentateuco o Abdias tiene un solo capítulo y tiene 3 secciones y habla de los juicios de Dios contra Edom o Jonás tiene 4 capítulos habla de un profeta rebelde típico antitípico o así y luego empiezas a decir y dices no pues esa es una biblioteca andando no es que hace como 30 años empecé a hacer eso y pues ya le voy aventajado pero sigo aprendiendo y tú también puedes hacer lo mismo si te disciplinas nunca es tarde nunca es tarde si cuando hagas esto una vez completa terminas una Biblia de estudio vuelves a empezar con otra Biblia de estudio con la misma vuelves a leer las introducciones cada vez que empiezas un nuevo libro ves el bosquejo del libro ves las notas después de leer la Biblia las referencias cruzadas y acabas una segunda vez y una tercera vez y una cuarta vez y una quinta y una sexta y una séptima y una octava vez entonces ya vas a saber lo que yo te estoy diciendo eso es lo que esperamos que tú lo hagas no pastor pero eso consume mucho tiempo ya estás empezando a entender la Biblia de estudio no es magia no es la unción ¿verdad? la voy a poner en mi almohada así para que mientras duerma se me meta y así ya no tengo que leer ni las referencias cruzadas no, no así no funciona mejor levántate temprano en lugar de estar en el Facebook ore habla su Biblita y siga donde se queda ¿verdad? no hay secretos hay disciplina así que yo soy muy malo para la mecánica hermanos hay gente que es buenísima y hay gente que es mecánica pero un día me regalaron una caja de herramientas ahí la tengo yo en la caja en la casa esa caja tiene cosas que yo ni sé para qué sirven yo lo único que saco de ahí es un martillo un desarmador y quien sabe qué será a veces las cosas que trae las uso para enderezar una mesa o algo así ¿de qué me sirve tanta herramienta si no la sé usar? ¿y de qué me sirve saber usar si no la uso? si el día que quiero poner un clavo en la pared voy a agarro una botella y con eso lo clavo una piedra aunque tenga el martillo ¿de qué me sirvió? ustedes ya tienen una Biblia de estudio en sus manos ya les dije algunas ideas tal vez usted tenga sus propias ideas de sacarle más provecho a su Biblia de estudio o usted que vea el video la clave es manos a la obra ¿verdad? pero si lo logran si imaginan ustedes creen que sus vidas no se van a beneficiar sus hogares sus iglesias no estudiamos la Biblia para predicar la estudiamos para aprender para descifrar la verdad y para conocer a Dios ya enseñar ya es ganancia para mí el mejor premio y la mejor paga de predicar no es predicar es estudiar yo fui el primero en descubrir el tesoro ya si lo predico no ya me lo quedé yo ¿me entienden? si puedo lo comparto pero si no ya conocí yo mejor al Señor ya disfruté su verdad su bendición ya paladie la dulzura de su palabra más dulce que la miel ya se refrescó mi alma se renovó mi alma porque la ley del Señor es perfecta que refresca renueva el alma y todo lo demás ¿verdad? entonces ahí está hermanos queda en sus manos si usted está viendo este video y ahora tiene algunas ideas si usted ya lo vio y dice ese no dijo nada nuevo lo felicito manden mejor sus consejos algo podré yo aprender de usted pero pues la clave es aprender termino con el último consejo que recibí cuando era joven en la fe me estaban disipulando de esto estoy hablando hace ya como van a ser 34 años me estaban disipulando y en el disipulado de ese día decía estudia la Biblia con gusto no estudies la Biblia no más ahorra lo que tengas que ahorrar junta el dinero que tengas que juntar y vete a la librería cristiana y busca pregúntale a tu pastor a un líder maduro dígame cuál es una buena Biblia de estudio y no importa lo que cueste no te preocupes órale a Dios que te provea y vas y compras una Biblia que vas a disfrutar leer y la compras y la estudias y te compras un diccionario bíblico una concordancia con eso tienes para empezar así que no leas cualquier Biblia lee la Biblia que disfrutes que te guste hacer esfuerzo lo que cuesta aunque te tardes cinco años ahorrando un pesito diario hasta que logres pero una vez que lo hagas estudia y dedícate con entrega a conocer a Dios y su verdad porque eso no tiene precio gracias a Dios que alguien me dio ese consejo y yo lo seguí y mi vida cambió ahora yo te paso el consejo gratis ahí está en tus manos que Dios los bendiga en su estudio bíblico